Otro de los sectores que también, a ver, preocupa porque muchas personas que hacen, a ver, el año pasado o el anterior, sacaron los créditos para por fin construir la casa propia. Hoy los agarra justamente esta situación y la construcción es otro también de los temas que preocupa, que también seguramente va a impactar la suba del dólar. Preocupa y mucho. Todavía no hemos tenido respuestas desde la Cámara Argentina de la Construcción, Fidel Mendoza, pero esperamos en las próximas horas un comunicado, por lo menos tener la palabra de ellos con respecto a lo que está pasando aquí a nivel local. Si hemos hablado con algunos corralones o empresas que están y llevan adelante la tarea de distribuir cemento, hierro y distintos tipos de materiales. Por ejemplo, nos contaban a Noticiero 7 que los mil ladrillones pasan de 5.500 a 5.600, una suba de 100 pesos. Por ejemplo, el cemento, una bolsa de 220, 230 pesos, va a tener una suba promedio del 5% a partir de las próximas horas. También a nivel local. El hierro está totalmente dolarizado. Inmediatamente sube el dólar, sube el precio del hierro. Una varilla del 6 en un precio de 136, inmediatamente hacen una ecuación los empresarios y suben ese valor. ¿Qué pasa con los áridos? También me refiero a la tierra, a las piedras, a muchos que se utilizan también para la construcción de viviendas. Los áridos aún no han sufrido suba y se debe, según dicen, todo lo que es áridos, al tema de los combustibles. Si sube el diésel, si sube la nafta, si sube directamente el precio del gasoil, sí tienen que subir los áridos a nivel local. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.